¿Qué pasa chicos? Si son como yo y quieren encontrar su número de cuenta de Paypal, pero parece que está oculto, por lo que realmente no pueden verificar su número de cuenta de Paypal dentro de Paypal, entonces este video es para ustedes. Les mostraré paso a paso cómo pueden obtener o encontrar su número de cuenta de Paypal siguiendo estos simples pasos, pero primero, déjenme mostrarles un video al azar. Como pueden ver, cuando quise encontrar mi número de cuenta de Paypal, busqué videos en YouTube sobre cómo podemos hacer eso, pero como pueden ver, cuando abro mi Paypal, parece que no puedo encontrar la misma configuración que pueden ver. Entonces, el problema es que no puedo ver más aquí, está bien, no veo más aquí. Entonces, vamos a seguir adelante y hacer clic aquí y aquí es donde encontrarán su número de ruta y su número de cuenta. Y entonces, si este video les funcionó, eso es bueno, pero la mayoría de las veces esto no va a funcionar, como si ni siquiera pudieran ver más aquí. Entonces, la solución que encontré es desplazarse hacia abajo en la parte inferior. Bueno, y luego quieres hacer clic en Contáctanos, bien, y quieres desplazarte y quieres hacer clic en el centro de mensajes. Y después, chicos, hacen clic en el centro de mensajes. Lo siguiente que tienen que hacer es hacer clic en Preguntar al asistente de Paypal y deben ingresar aquí el problema que tienen. Hola, me gustaría encontrar mi número de cuenta de Paypal, hacer clic en Enviar y estás hablando con el asistente, pero pueden llevarte directamente a alguien para hablar con alguien como algún agente de su. Sí, su atención al cliente y ellos pueden ayudarte a solucionar este problema. Tal como lo hice yo. Exactamente lo que necesitan hacer, chicos, bien. Entonces, solo quieren, por ejemplo, decir no, necesito más ayuda y luego lo siento. No haya agentes de atención al cliente disponibles en este momento. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde o presiona Paypal. Entonces, si esto significa que si ves algo como esto, solo quieres esperar y volver a intentarlo. Así que esa es una persona con la que puedes hablar para que pueda ayudarte a solucionar el problema porque cada persona tiene un problema diferente. Así que realmente no puedo hacer un video específicamente para este problema porque todos tienen diferentes razones por las que no tienen la opción de encontrar. Número de cuenta dentro de su Paypal. Entonces, esta es la única solución que he encontrado, muchachos, es contactarlo directamente. Así que espero que este video haya ayudado. Si lo hace, dejen un me gusta, suscríbanse. Háganme saber en los comentarios si esto funciona. Muchachos, próximo video. Háganme saber en los comentarios. Háganme saber en los comentarios. Háganme saber en los comentarios.